Una mujer está en el bosque, se le ve muy asustada, ella está escapando de algo o alguien. Entonces se esconde detrás de un árbol, pero aparece un hombre que le pone una bolsa en la cabeza, y otro más que la apunta con un arma para que esta no se escape. Pasa un rato y podemos ver a una mujer leyendo un libro, y también al padre de esta chica, que le quita la bolsa de la cara. Ella suplica por el auxilio de su padre, voltea a todos lados y hay más gente viéndola. La mujer anterior empieza a dar algunas palabras. El padre de la chica le rocía gasolina por todo el cuerpo. El hombre enciende un cerillo, y justo cuando lo va a dejar caer, la cara de su hija cambia. Ahora es ella quien amenaza y asusta a todos, pero a pesar de eso, el cerillo cae, y la mujer se incendia completamente. Al ver que no muere, su padre toma su escopeta y le da un tremendo balazo en la cabeza. Ahora estamos en un bosque, hay un auto por la carretera, y llegan a una pequeña cabaña en medio de la nada. De este auto, baja David y su novia Natalie, solo que en el lugar los esperaba Olivia al igual que Eric, quienes llevaban toda la mañana esperando a los demás. Eric le dice a David que vaya al bosque, ahí se encuentra con Mia, su hermana menor. Lleva a su perro, llamado Abuelo. Se nos explica que el principal objetivo de que todos estén ahí, es que quieren, de alguna manera, hacer que Mia recapacite y evite el uso de drogas, ya que esto le ha traído grandes consecuencias en su vida. Entonces abren la cabaña que estaba ahí. Ya entre el lugar, David y Mia tienen una conversación mientras ven unas cuantas fotos. La dueña anterior de esa casa era su madre, quien falleció en circunstancias aún desconocidas. David, Olivia y Eric hablan sobre Mia, quien ya había intentado dejar las drogas antes, cosa que no salió tan bien ya que casi moría en el intento. Es de noche, hay lluvia fuera de la cabaña, y se escuchan un montón de gritos. Es Mia, quien está haciendo todo ese escándalo, por un olor insoportable según ella. Olivia, al ser pasante de enfermería, le inyecta un tranquilizante, pero Mia insiste en ese olor, cosa que los demás niegan. Abuelo descubre un sótano en esa casa, que es donde posiblemente proviene aquello de lo que habla Mia, por lo que todos eligen bajar a investigar. Abajo, hay un montón de gatos muertos, al igual que un libro y una escopeta, objetos de las personas que aparecieron al principio de la película, así que sacan todo el lugar. Y al siguiente día, Natalie y Olivia ven como Mia está dando vueltas fuera de la cabaña en plena lluvia, cosa que les parece demasiado rara. Por pura curiosidad, Eric abre el libro que se habían encontrado, y dentro de este hay muchas imágenes extrañas, al igual que una nota con una pequeña frase. Usa una hoja y la remarca, y al hacer esto podemos ver como algo va rápidamente hacia el lugar. El tipo sigue y sigue leyendo, y esa cosa encuentra a Mia, quien estaba fuera dando vueltas. De repente, empieza a tener algunas alucinaciones con una mujer que le habla. Mia entra a la cabaña alegando que quiere irse del lugar, ya que cree que se está volviendo loca. Ella le pide a David que la lleve a casa, solo que ni él ni nadie quiere ayudarla. Así que se va muy enojada, toma un auto y escapa. Algo ocurre en el camino, ve a una mujer en medio de la nada, y por error gira hacia un lado, y se estanca contra un lago. Escapa como puede, solo que detrás de ella viene la misma mujer siguiéndola. Se refugia dentro de un árbol, hasta que las raíces de este comienzan a atar los brazos y piernas hasta dejarla inmóvil. Aquella mujer aparece y vomita una especie de parásito que entra dentro de Mia. David y Olivia encuentran a la chica y la llevan a la cabaña. Su hermano habla con ella, solo que Mia le comenta que hay alguien más con todos ellos dentro de esa casa. Entonces, mejor decide dejarla dormir y hablar de eso al día siguiente. Mientras tanto, Eric sigue leyendo el libro, y en este ve una imagen muy similar a lo que le pasó a Mia, solo que él no se lo comenta a nadie más. David está afuera tirando unas cosas a la basura, cuando ve un poco de sangre, por lo que comienza a llamar a su pequeño perro. Pero el problema está en que esa sangre es de abuelo, y al tratar de ayudarlo, ve como alguien usó un martillo para hacerle daño. El pobre perrito muere, y hay un pequeño flashback explicando que fue Mia quien hizo eso. David entra encabronado a la casa a buscar a su hermana, pero ella se está bañando. De repente, la chica sube el agua caliente al máximo y empieza a quemarse. Sus amigos se asustan un montón, suben a un auto y quieren llevarla al hospital, pero ella se le ve muy mal. Mientras Eric revisa nuevamente el libro, ve otra imagen similar a lo que le ocurrió a Mia. David llega al final de camino con su hermana, hasta que ve que el puente por donde pasaron está inundado. De hecho, todo está inundado, y dentro del auto la chica está sonriendo muy macabro. Olivia le dio un sedante a Mia para que descanse, y les explica a los demás que deben llevarla al hospital lo más rápido posible, pero no pueden salir hasta el día siguiente. Eric entiende lo que pasa, por lo que se muestra demasiado escéptico. Mia aparece con una escopeta, quieren tranquilizarla, pero esta apunta y le dispara a su hermano. La puerta se abre muy bruscamente, y Mia comienza a gritar, diciéndoles que todos morirán esa noche. Después de eso, ella se desmaya. Olivia intenta ir por el arma, solo que esto es evitado por la misma Mia quien despierta. La empuja, y después le vomita sangre dentro de su boca. Olivia la empuja contra el sótano, y cae dentro de él. Entonces, Eric se pone en la compuerta, y les explica a los demás que no están lidiando con problemas de drogas que tenía la chica, sino que tienen problemas con la brujería que está allá abajo. Olivia va al baño por sedantes para Mia, e intenta limpiarse la cara. Solo que se ve a ella misma sin límite de su rostro. Se asusta, e intenta salir. Pero ve como el libro de Eric empieza a avanzar, y vemos la imagen de una mujer sin rostro. La puerta se le cierra, y Olivia se queda muy quieta. Eric va a la habitación a buscar a su amiga, a quien encuentra en el baño completamente desfigurada. Él tropieza con un pedazo de piel, y se golpea contra el inodoro. La mujer le da con todo lo que puede con un pedazo de vidrio. Pero él se defiende, lanzándola, y se golpea nuevamente contra la taza del baño. Rompe un pedazo, y Eric lo usa contra ella. Entonces la mata, y entra David y Natalie a ayudarlo. Salen del lugar para esconderse en el cobertizo. Acá David manda a Natalie por algunas vendas a la cabaña, y Eric aprovecha para contarlo a su amigo del libro. Por otro lado, Natalie va a buscar aquello que le encargaron. Escucha algunos ruidos, y ve como la compuerta del sótano está abierta. Pero toma la inteligente decisión de salir del lugar mejor. Hasta que es llamada por Mia, quien suplica de su ayuda, haciéndola sentir mal. Natalie toma la decisión más inútil. Entra a ayudar a su amiga. Mia empieza a hablar muy raro, por lo que Natalie se asusta e intenta salir del lugar. Hasta que es arrastrada por la mujer aquella, y la encierra en el sótano. Adentro, Mia le muerde la mano a Natalie. Al igual que le da un beso, y le pasa un poco de su sangre. David llega a ayudarla. La saca del lugar, y le pone unas cadenas a la compuerta. Después de un rato, Eric intenta quemar el libro. Algo que no resulta bien, ya que este no se quema. Entonces David quiere saber todo acerca de esa cosa que liberó Eric. Este le explica que el demonio quiere alimentarse de cinco almas. Pero si quieren evitarlo, tienen que matar a Mia. Algo que no le resulta muy bien a David. Natalie se está lavando las manos. Solo que la mordedura que Mia le hizo, empieza a hacer que toda su mano se pudra. La pobre mujer se tira al suelo. Una puerta se abre, y ve a Mia asomándose por la trampilla. Solo que ahora sí, Natalie toma una decisión inteligente de cortarse la mano. Con una pequeña sierra que estaba por ahí. David y Eric escuchan todo ese alboroto. Y van a investigar. Solo que se encuentran a Natalie desangrándose y viendo como su brazo se le cae. Los dos que quedan están demasiado aterrados por lo que pasó. Natalie sigue viva, pero con pocas ganas de seguir. Eric quiere convencer a David de asesinar a su hermana para que puedan estar en paz. Natalie revive en su forma maligna. Toma una pistola de clavos y le da todos a Eric. David se lanza en contra de su novia para salvar a su amigo. Se saca unos clavos, pero cuando voltea ya no encuentra a Natalie ahí. Entonces intenta ir por la escopeta antes que ella. Solo que vuelve a aparecer y golpea a David con un tubo. Eric lo salva usando la pistola de clavos. Hasta que recibe una brutal golpiza. David toma el arma y le da unos buenos escopetazos. Pero la mujer se vuelve normal e intenta hablar con él. Con la intención de dar un poco de lástima. David como puede, saca a Eric de la cabaña. Él le pide que queme el lugar. A lo que David accede. Y con un bote de gasolina empieza a rociar toda la casa. Saca de su bolsillo un encendedor dispuesto a usarlo. Pero Amia canta una canción que lo hace recordar muchas cosas. Al igual que ve como un rayo cae en un árbol. Toma un plan diferente. Va al cobertizo y se arma con cosas de ahí. Cabe una tumba en el pequeño árbol que se está incendiando. Y luego de eso, va por su hermana al sótano para inyectarle un sedante. Ella lo ve y lo ataca. Lo lanza contra un estanque de agua en el que intenta ahogarlo. Esto hasta que llega Eric a salvar el día. Y entre los dos le aplican el sedante. Solo que Eric muere. David quiere completar el ritual que viene en el libro. Enterrar a su hermana para que ésta se purifique y sea alguien diferente. La mujer despierta en el intento. Pero él decide seguir. Ya que no será engañado nuevamente. Pasa un rato. El hombre se lamenta cosas de su vida. Y luego de que el árbol se apague. Saca a su hermana e intenta revivirla con choques eléctricos. Todo sale muy bien. Amia vuelve a ser normal. Se viste y David entra a la cabaña por las llaves para irse del lugar. Eric lo toma por sorpresa y le encaja un pedazo de vidrio en el cuello. Y Mia intenta ayudarlo. Pero su hermano la saca para salvarla. El hombre adentro le dispara un bote de gasolina. Haciendo que toda la cabaña explote. Mia se queda completamente sola. La lluvia de sangre que tanto alegaba el libro aparece. Y un ser sale del suelo. Mia huye de esa cosa como puede entrando a un auto. Algo que no le sale bastante bien. Por lo que se ve obligada a ir al cobertizo. Akai intenta usar la motosierra ya muy conocida de Evil Dead. Pero es atacada nuevamente por el ser extraño. Mia sale por detrás. Se esconde debajo de un auto. Pero la cosa esta la encuentra y voltea al auto haciendo que este le caiga encima de su brazo. Entonces toma el valor de arrancarse su mano. Y usa la motosierra partiéndole todo el cuerpo al ser maligno este. Entonces la lluvia para. Esto quiere decir que lo que decía el libro ha acabado. Mia se va del lugar caminando. Siguiendo el rumbo del sol que por fin después de días ha aparecido. Y fin. Y bueno esta es la película del día de hoy. Si te gustó no se te olvide de dejar un like, un comentario o suscribirte a mi canal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.